Le damos la palabra al diputado José Manuel Cano. Gracias, Presidente. La verdad que no estamos tratando ningún proyecto de ley que sea revolucionario. Hay que ser muy ingenioso para utilizar y para tratar de contextualizar que esta noche estamos tratando un proyecto revolucionario. Le diría más, Presidente, que estemos debatiendo esta noche este tema acá, es absolutamente innecesario, Presidente, absolutamente innecesario, porque como bien dijo la diputada Brenda Austin, estamos retrocediendo con la eliminación del artículo 22 bis. Yo le diría que el Congreso, que las distintas fuerzas políticas, ya desde hace bastante tiempo tienen voluntad de avanzar en el cuidado y en la preservación del medio ambiente. Y su espacio político, en el 2007, sancionó la ley de bosque, la denominada ley Bonasso, una muy buena ley, y en el 2013 la ley de fuego. Entonces, yo diría que lo revolucionario sería que finalmente hagamos cumplir la ley que está vigente, que son superadoras absolutamente a lo que estamos discutiendo hoy. Mire, Presidente, quiero hacer una corrección a lo que acá se dijo. En los últimos 12 años, Argentina perdió 2,8 millones de bosques. A partir de la sanción de la ley de preservación de bosque nativo en el 2007, hubo una merma en la deforestación. Desde la sanción de la ley hasta acá, se deforestaron un millón de hectáreas. Ahora, nosotros como miembro del Congreso, el Congreso debería garantizar que los temas que nosotros discutimos y las leyes que se sancionan se cumplan. Yo le voy a dar algunas cifras, Presidente, para demostrarles por qué no hace falta que discutamos lo que hoy estamos discutiendo, y si hace falta que pongamos énfasis en hacer cumplir las leyes que fueron iniciativas de su propio espacio político. Mire, la ley de control del fuego, de manejo de fuego, una ley que tiene todo lo que tiene que tener, una ley para evitar los incendios, para trabajar coordinadamente, que pone en valor el Consejo Federal de Medio Ambiente, que se fijan los presupuestos. Ahora, yo les quiero decir, por qué no funciona esa ley. En mi provincia tuvimos incendios también. ¿Sabe quiénes apagaron los incendios? Los aviones del campo, los que fumigan, porque no tenemos aviones hidrantes, y porque en la región tampoco hay aviones hidrantes. Ahora, mire usted lo que es el presupuesto desde que se sancionó esta ley. En el 2019, 282 millones de pesos. Para el 2020 estaba previsto en el proyecto original que no se aprobó, la prórroga del 2019 a 441 millones de pesos. En el presupuesto que ustedes aprobaron para el año 2021, 282 millones de pesos. Los presupuestados, el mismo monto que en el año 2019. Vamos a la ley de bosque. La ley de bosque, el artículo 40 de la ley de bosque, presidente, y lo voy a leer. En los casos de bosque nativo que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que lo hubieran degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva a la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiera definido en el ordenamiento territorial. Voy terminando, presidente. Mire, la ley de bosque, sancionada en el 2007, se crea el Programa Nacional de Protección de Bosque Nativo, está reglamentado el artículo 12 por el decreto 91 del 2009. El fondo, la manera en la que se crea el fondo, el artículo 31 de esa ley aprobada en el 2007 no está reglamentado, presidente. Vamos a hablar del presupuesto. El presupuesto para el 2021, 1.200 millones de pesos. Si aplicáramos lo que dice la ley, debería ser exactamente el doble. Programa Nacional de Protección de Bosque Nativo, 2021, 25 mil millones de pesos. Presupuesto del 2019, 25 mil millones de pesos. Presupuesto del 2020, 25 mil millones de pesos. Quiere decir que lo que nosotros, lo que el Congreso vota con un criterio de que efectivamente cuidemos el medio ambiente y estemos a la altura de cuidar a las futuras generaciones, después no lo cumplimos porque no le asignamos los recursos. Entonces, esta ley no tiene nada de revolucionario, esta ley atrasa, presidente. Y yo le diría que nos comprometamos todos a hacer cumplir la ley de bosque nativo y a hacer cumplir la ley de fuego, que como le dije al principio, son iniciativas de su propio espacio político. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!